Muy buenos días a todos, muchas gracias por asistir a esta convocatoria que como viene siendo tradicional, pues junto a la Cámara de Comercio viene a darnos la oportunidad de hablar de la coyuntura económica, de la situación económica de la isla, el análisis de sus sectores y también las perspectivas que arrojan para el futuro de nuestra actividad económica insular. Para ello tenemos por supuesto al presidente de la Cámara de Comercio, Santiago C.C. y también a su vez la directora general de la entidad, Alola Pérez y por supuesto también a mi derecha al consejero de Industria del Cabildo de Tenerife, Manuel Fernández. Con ello vamos a iniciar este análisis, este desglose de aquellos hitos que tienen que ver con la situación que ha arrojado el último trimestre del pasado año 2023 y por tanto a partir de ahí tener también la oportunidad de apreciar cómo evoluciona la economía y sus variables en la isla de Tenerife. Ya sin más dilación le dejo la palabra a doña Lola Pérez. Muchas gracias, vicepresidente. Bueno, y gracias a todos ustedes por estar aquí una vez más a tomarle el pulso a la situación económica de la isla de Tenerife. Además coincide en esta ocasión con los datos de cierre del 2024, pero creo que también es más interesante ver también ese análisis global de cómo se ha comportado el conjunto del año 2023 y en base a ello pues también tener unas previsiones de cara a este 2024. En general los datos son muy buenos en casi todos los indicadores que nos permiten analizar esa situación económica, tanto los relativos a la demanda, los relativos a la oferta y al mercado de trabajo. Entrando a analizar algunos de los indicadores de demanda que solemos utilizar, pues vemos por ejemplo a través de cómo se ha comportado el comercio minorista podemos analizar cómo ha ido el consumo. El consumo ha ido francamente bien, no solamente por las compras de los residentes, sino también por ese importante volumen de gasto turístico y ha permitido pues que crezca o que siga creciendo el empleo registrado en el sector comercial con 1.900 trabajadores más que a finales del año 2022 y también pues que se haya ido reduciendo el número de parados. Lo que sí es verdad que destacamos y también lo hacíamos cuando presentábamos el dato regional es que se trata de un sector que está perdiendo tejido productivo y a pesar de esta importante recuperación del consumo y de las ventas, vemos que el número de empresas inscritas a la seguridad social pues se ha ido reduciéndose en los últimos años y también en el pasado 2023. Otro indicador de demanda que solemos utilizar son las matriculaciones de vehículos que durante los meses de últimos trimestres del año experimentó un crecimiento muy importante superior a los dos dígitos del 10%, pero si tenemos en cuenta todo el año 2023 estaríamos hablando de que se matricularon 24.878 vehículos, 4.400 por encima de los del 2022 con un crecimiento que supera el 21%. Por lo tanto, datos muy positivos que ponen también de manifiesto esta importante recuperación de la demanda. En cuanto a datos de inversión solemos utilizar los relativos al tejido productivo, tanto en cuanto al número de empresas o cómo van evolucionando las altas de empresas inscritas a la seguridad social y luego desde el punto de vista cualitativo que veremos más adelante los datos de confianza empresarial. Si analizamos los datos del número de empresas, vemos cómo llevamos tres años de crecimiento ininterrumpido, si bien es verdad que notamos una cierta desaceleración en el ritmo de crecimiento. El año 2023 finalizó con 27.725 empresas inscritas a la seguridad social, que son aquellas que tienen trabajadores a su cargo, los autónomos que no tienen trabajadores no estarían aquí incluidos, lo que supone tener 203 empresas más que a finales del 2022, pero como les comentaba, a pesar de esta recuperación que hemos tenido durante los tres últimos años, después de la pandemia, no hemos conseguido todavía recuperar el tejido productivo previo a la pandemia, que está ahora mismo en 107 empresas menos que a finales del 2019. La confianza ha ido francamente bien, la verdad que hay un feeling, podríamos decir en términos coloquiales dentro de lo que es el sector empresarial, muy positivo y se ve tanto en los resultados que pusieron de manifiesto las empresas de la isla a finales del pasado año, donde un 36% de las empresas, independientemente del sector de actividad del tamaño, puso de manifiesto haber mejorado su actividad en el último trimestre del año y un 46% puso de manifiesto haberla mantenido. Por lo tanto, datos positivos que hacen que el 83% del tejido productivo de la isla haya puesto de manifiesto que había mejorado o mantenido su actividad. De cara a las previsiones que tenemos para este arranque de año, los datos siguen siendo positivos. Es verdad que hay una tendencia a la consolidación, ¿vale? Vemos que hay un deterioro o un descenso de las respuestas positivas hasta el 25%, que no es poco, porque nos están diciendo un cuarto del tejido productivo de la isla que va a mejorar sus resultados aún en este primer trimestre, pero han tendido a la estabilidad, a la consolidación de esos resultados con un crecimiento del 57%. Si nos vemos en las respuestas desfavorables, apenas varían y por lo tanto, en ese sentido entendemos que los resultados siguen siendo muy favorables con un mayor porcentaje de empresas optimistas que pesimistas. En cuanto a la parte de la oferta a los distintos sectores productivos, pues bueno, analizando un poco el sector primario, vemos que cayeron las empresas inscritas en la seguridad social de este sector, tanto en el trimestre como respecto a las cifras de un año antes. Y bueno, vemos también que se produce, en cuanto a lo que sería el empleo registrado, un cierto retroceso en el trimestre y una estabilidad en el año. Quizás es un sector que está ahí un poco estancado en estos momentos y que necesita de esa mayor dinamización. Otro sector que vemos que se ha comportado de forma positiva es el sector industrial. En estos momentos vemos cómo la línea de crecimiento del empleo no ha parado de evolucionar a la alza e incluso ha experimentado un importante repunte en el último trimestre del año. El año finaliza con 17.281 empleos registrados, lo que supone un 3,4% más de lo que había a finales del 2022. Esto es importante y además tenemos que ser conscientes que el sector industrial de Tenerife representa el 43% del total del empleo industrial de Canarias. Por lo tanto, yo creo que hay que ponerlo en valor. También retrocede el número de desempleados y en correlación a esa mayor actividad económica y también a ese crecimiento del turismo que hemos experimentado y que luego comentaremos, pues se ha producido un incremento tanto de la producción de energía bruta como de la demanda interior de energía, con crecimientos del 4,2% y del 5% respectivamente. El sector de la construcción, aunque pierde un poquito de empresas a final de año, con un leve retroceso del 0,6%, es verdad que sí ha mejorado su tejido productivo con 47 empresas más que las registradas a finales del 2022 y también ha seguido experimentando una evolución muy favorable en el empleo, con un crecimiento en el conjunto del año que supone 1.427 empleos registrados más que en 2022. Y si nos comparamos con la cifra propia pandemia, estaríamos hablando de que el sector ha recuperado 4.176 empleos registrados. Por lo tanto, la dinámica de la actividad de la construcción a lo largo de los tres últimos años ha sido muy positiva y lo vemos también en otros indicadores, como puede ser el caso de la venta de cemento, un insumo muy importante para este sector. El sector servicios en su conjunto, que como sabemos es el que más peso tiene en la economía de Canarias y también en la insular, como no podía ser de otra manera, termina el año 2023 con 22.783 empresas. Esto supone 153 empresas más que hace un año, pero como les digo, el tejido productivo no ha ido al ritmo ni a la intensidad de la recuperación económica y del empleo. En esta ocasión estaríamos hablando de que aún todavía no se han registrado las cifras de empresas que teníamos previamente la pandemia y estaríamos hablando de 393 empresas menos. Sin embargo, fíjense en el empleo. El empleo ha crecido de forma vertiginosa, con una tendencia de crecimiento muy intensiva. El año finalizaba con 357.731 empleos registrados en servicios, lo que supone 14.434 empleos más que un año antes. ¿Qué importancia dentro de este sector? Aparte del comercio que ya hemos visto, que también se ha comportado favorablemente, hay un subsector dentro de los servicios que es muy amplio, que es el sector turístico. Y efectivamente el turismo en Canarias y en Tenerife en particular se ha comportado de forma muy favorable a lo largo de todo el año 2023. Vemos que en el último trimestre del año se recibieron 1.622.300 turistas extranjeros, una cifra superior a la del año 2022. Y en cuanto al turismo nacional, sí es verdad que se nota una cierta moderación, pero muy leve, con 188.731 turistas entrados. Si vemos el acumulado de ambos tipologías de turismo, podemos decir que en el año 2023 entraron en Tenerife 6 millones y medio de turistas, 6.572.823 concretamente, lo que supone un crecimiento superior a los dos dígitos, es decir, un 10% más de turistas que en el año 2022 y es la mayor cifra que ha registrado la isla de Tenerife en ningún momento de su historia reciente. Vemos que eso también ha tenido una correlación positiva tanto en los viajeros alojados en los hoteles, en el índice de ocupación, que por ejemplo en el último trimestre del año se situó por encima del 80% de promedio, y también en los viajeros entrados en los apartamentos de la isla. Eso se ha traducido, si añadimos al sector de alojamiento la parte de restauración, en un crecimiento también vertiginoso del empleo registrado y un descenso del número de parados. Y el año se cierra con 68.425 empleos en el sector de la hostelería, 3.900 por encima de los de un año antes. Y toda esta actividad económica, que como les digo es muy favorable, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, en términos de confianza empresarial, se ha visto también reflejada, como no podía ser de otra manera, que el mercado de trabajo. Vemos cómo el empleo registrado ha seguido creciendo, con un crecimiento muy importante, 16.000 empleos por encima de los que tenían a finales del 2022. Y luego también se ha producido y se sigue produciendo un retroceso en las cifras del paro registrado. Otros datos, como la afiliación a la Seguridad Social. Fíjense ustedes, desde el año 2021, primero o segundo trimestre del 2021, cómo han crecido las afiliaciones a la Seguridad Social. Es verdad que en estos últimos trimestres se ha moderado un poco la tasa de crecimiento, pero sigue creciendo a ritmos muy importantes. Y, por ejemplo, estamos hablando de que al final de año la isla cerraba con 396.000 afiliados a la Seguridad Social, 16.800 más que a finales del 2022. Otra referencia del mercado laboral suele ser la encuesta de población activa. Y también pone de manifiesto estos máximos históricos. La isla cierra el año 2023 con 423.010 ocupados, la cifra más alta registrada históricamente en la isla. Fíjense que antes de la pandemia había 410.000, por lo tanto, superamos las cifras prepandemia y nunca habíamos tenido ese nivel de ocupación en la isla de Tenerife. También ha subido el paro, es algo que llama la atención, ¿no? A pesar de esa recuperación del empleo, vemos cómo también sube levemente, o sube algo en 10.000 los parados, 9.860 los parados en el año 2023. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, esto además ha generado un leve crecimiento de la tasa de paro, que se situó en el 16,84%, creciendo levemente. Después del 2022 sigue siendo uno de los mejores registros desde el año 2008, pero no hemos conseguido bajar esa tasa de paro. ¿Por qué? Porque nuestra población activa no para de crecer. La población activa es aquella o que bien está ocupada o que está activamente buscando un empleo. Y lo que sucede es que a pesar de que estamos generando empleo, y ya le digo, estamos en cifras récord de ocupación, nos hemos visto abocados a esa ciudad del paro porque la población activa ha crecido muchísimo más. Fíjense que el año 2022 cerraba con 489.000 activos en la isla y el año 2023 con 520.690 activos. Esta presión en el mercado laboral es la que está impidiendo, entre otros factores, más de fondo estructural, que nuestra tasa de paro pueda verse reducida. Y esto es un tema que para nosotros hemos querido destacar, esta importante presión de la población, porque creemos, y lo comentará el presidente, que es uno de los retos que tenemos para la isla. Vemos cómo, pues según los últimos censos de padrón de habitantes, la isla finalizó el año 2023, perdón, es a 1 de enero del 2023, por lo tanto el dato más actualizado es el del 2022, con 944.107 habitantes. Fíjense que al principio de siglo, en el año 2000, hace 24 años, la isla tenía 709.000 habitantes, por lo tanto, se ha producido un crecimiento muy importante en la población en los últimos 24 años. Vemos cómo se han producido esos ritmos de crecimiento desde el año 2010, por ejemplo, y vemos cómo en las épocas de bonanza económica se han producido crecimientos muy importantes, tanto en términos relativos como en valores absolutos. En los años de la poscrisis financiera, vemos que hubo retrocesos de población, también lo hubo algo en la época pospandemia, pero en el año del COVID y en el siguiente, pero en el año 2022, con respecto al 2021, digo 2022 porque es a 1 de enero del 2023, la población creció en más de 12.461 personas en un solo año. Por lo tanto, son ritmos de crecimiento importantes y si lo vemos en comparativa con el resto de las islas del archipiélago, vemos que la presión de la población en esta isla es la mayor, con diferencia. Si vemos ese análisis, como les digo, desde el año 2000 hasta el año enero del 2023, la población en Canarias, en su conjunto, habría crecido 485.772 habitantes. Pues de ese volumen total, el 48% lo ha hecho en la isla de Tenerife, con 234.742 habitantes. Por lo tanto, el mayor crecimiento del conjunto del archipiélago. Todas las islas han crecido, pero hay algunas de forma muy testimonial, como es el caso de La Palma, que prácticamente ha mantenido estable su población a lo largo de 24 años. Pero fíjense que incluso comparándonos con la otra isla capitalina, Gran Canaria, el crecimiento poblacional es la mitad de lo que ha crecido la población en Tenerife. Y bueno, lo vemos en términos relativos. Es verdad que hay islas como Fuerteventura que han doblado su población en este periodo, o Lanzarote con crecimientos importantes, incluso el Hierro, que ha pasado de 8.500 habitantes a 11.646. Pero sí que nos gustaría destacar y hemos querido incidir en este tema que está generando pues esos grandes retos de futuro y también esa presión que comentábamos antes de la población activa. Muchas gracias, Lola, por ese análisis tan detallado, tan preciso de la realidad, de la radiografía, de la realidad económica de nuestra isla en esta última parte del pasado año 2023. Manolo Fernández es consejero de Industria, como decía en principio, y también de Comercio y Sector Primario. Dependen de él las delegaciones con las que los compañeros que gestionan esas consejerías, pues también articulan en torno a ellos el impulso a la actividad económica de esos sectores. Para hablarnos en particular de estos ámbitos, tiene ya la palabra el consejero. Muchas gracias, Vicepresidente. Buenos días a todos, medios de comunicación, que nos sigan por las redes sociales. También saludar al presidente de la Cámara de Comercio, don Santiago C. Y una vez más, felicitar a la directora, a Lola Pérez, porque los que somos economistas, la verdad que tenemos tiempo para analizar y, digamos, desgranar todos esos datos que has dado sobre lo que es la realidad social y económica de nuestra gran isla, que es Tenerife, al cierre del cuarto trimestre del año 2023. Así que una vez más, Lola, y a la Cámara de Comercio, muchas gracias por este trabajo que se hace de una colaboración público-privada, en la cual el Cabildo Insurre de Tenerife también es actor partícipe de la misma. Prueba de ello es que precisamente ayer, en Consejo de Gobierno, aprobamos el convenio de colaboración con la Cámara de Comercio para el ejercicio 2024, porque está claro que sin este, digamos, diagnóstico, sin este análisis, los actores políticos, en este caso, en el Cabildo Insurre de Tenerife, no podemos desarrollar las políticas que necesita la isla de Tenerife para su mejor desarrollo posterior. Con respecto a lo que está comentando el vicepresidente López Afonso, y son las áreas que yo llevo de forma directa y también indirecta, en lo que es la parte de lo que es el comercio, ya Lola lo ha comentado, hay una dinámica en lo que es el sector comercial, que es la concentración en lo que es la actividad empresarial, eso no solamente pasa aquí, pasa, digamos, en todo el mundo, digamos, desarrollado, pero hay un factor positivo que hace que se ha crecido el empleo en casi 2.000 personas con respecto al año anterior, y también el incremento en lo que son las importaciones de productos comerciales por nuestros puertos, un 8% con respecto al año pasado, cifra muy superior a lo que es la media de las Islas Canarias. Con respecto al sector primario, también se ha comentado, es un sector que, digamos, que es dentro de lo que son los sectores productivos, creemos que es el que tenemos que tener más atención y más cariño por parte, en este caso, del Cabildo Insular de Tenerife, y sobre todo, no solamente por la dinámica que ha tenido en los últimos años, sino por las condiciones que todos conocemos climatológicas y esta gran sequía que estamos padeciendo. Ya ayer mismo hubo una lluvia que fue bienvenida por lo que es este sector, y por eso también desde el Cabildo Insular de Tenerife tomamos esas medidas, como fue la declaración de la emergencia, porque no esperamos a que las cosas pasen, sino nos anteponemos y, digamos, ponemos las herramientas previas para cuando pasen, pues, tenerlas ya ejecutadas. En lo que es dicho sector, el sector primario, vemos que hay un mantenimiento de lo que son el empleo, más de 10.000 personas en la isla de Tenerife se dedica al sector primario, perdón, y también un ligero descenso en el número de parados en dicho sector que está en torno a los 1.100 personas. Con respecto ya a la tercera área que llevo yo directamente, que es el área de industria, pues, como ya se ha comentado, hay un crecimiento en lo que es esa actividad industrial. A día de hoy son ya 1.324 las industrias que hay en la isla de Tenerife que generan más de 17.000 puestos de trabajo, como se ha comentado. También hay que tener en valor y poner encima de la mesa los puestos de trabajo indirectos que genera la del sector industrial de forma directa. Ahí están los datos, los propios datos de la propia Cámara de Comercio que hablan que de cada empleo directo que se genera en la industria se generan tres de forma indirecta. Y todo esto, digamos, todo este diagnóstico y todo este resultado no va a ningún lado y no caminaría sin nuestra actividad principal económica. Y ahí ya le dejaré paso al vicepresidente, que es el consejero de Turismo, que es nuestra actividad turística. Tenerife vive del sector servicios y vive del sector turístico. Ahí están los datos también, récord de llegadas de nuestros visitantes. Y sin esa, digamos, locomotora que tira toda la economía, que es el turismo, el resto de sectores productivos, como he comentado en los míos que me llevo directamente, que es la industria, el comercio y el sector primario, tampoco podrían tirar. Y por eso yo creo que tenemos que seguir trabajando de la mano en, digamos, seguir desarrollando esa actividad económica, porque ya Lola lo ha comentado, aunque estemos en cifras récord de ocupados, más de 430.000, 430.000, 33.000, perdón, de forma concreta, todavía hay casi 90.000 personas que no tienen trabajo en este momento. Son 90.000 y de ahí salen los 520.000 en total, que es la población ocupada. Una población ocupada, que es verdad que parte, tiene que ver con lo que es el crecimiento de lo que es poblacional de la isla Tenerife, igual que pasa en cualquier parte del mundo occidental, que la población sigue creciendo, porque las condiciones económicas, las condiciones sociales son mejores que hace 30, 40, 50 años. Pero también, Lola, y permite que un poco ahonde, un poco más en esos datos que tú has comentado, yo creo que también, dentro de lo que es esos números, yo creo que también hay que tener en cuenta, a nuestro juicio, que hay mucha gente que a lo mejor hasta ahora estaba trabajando en la economía sumergida y está entrando en el mercado laboral. Yo creo que ese crecimiento de lo que es la población ocupada en lo que es el último año, casa también con ese factor, repito, unido a lo que es, por supuesto, ese incremento de la población ocupada. Prueba de ello es también el índice de confianza empresarial que tienen nuestras empresas Tenerife, cada vez hay mayor confianza en las empresas de Tenerife, en crear actividad económica y crear empleo. Y de ahí su apuesta por, digamos, contratar a gente, personas, trabajadores, que necesitan para desarrollar su actividad productiva. Yo creo que Tenerife está de enhorabuena con estos datos. Estos datos hace tres, cuatro años, con los que tuvimos todos, digamos, y todos los que están presentes lo recordarán, pues yo creo que es para estar de enhorabuena. Hay cosas, por supuesto, que se pueden matizar, mejorar, pero yo creo que Tenerife, una vez más, demuestra su liderazgo a nivel económico en lo que son los sectores productivos que al final generan riqueza y empleo a nuestra gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. La experiencia, efectivamente, al frente de la Cámara de Comercio permite tener una óptica con la que seguramente madurar mejor el resultado de este análisis y con el que también incidir en aquellos aspectos que tengan que ver con nuestras fortalezas y también debilidades. De todo ello, del análisis sosegado, nos va a hablar el presidente de la Cámara, Santiago C.C., que afortunadamente en esto es también una actoria de los que de larga trayectoria y consolidados nos ofrecen una visión más cualificada. Muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias también, Manuel y consejero de Industria, por darnos también esta oportunidad de poder estar con el Cabildo. Creo que realmente este boletín de coyuntura, tanto la directora como yo, dan esa oportunidad para que también los empresarios, no solamente los medios de comunicación, que también quiero darle las gracias por la presencia hoy aquí, sino que nos permite también tomar decisiones, con lo cual es muy importante, no solamente para ver lo que verdaderamente ha ocurrido en el año 2023, sino también a lo que realmente nos vamos a enfrentar para el 2024. Dicho esto, yo quiero poner en valor concretamente la fortaleza y la capacidad que han tenido las empresas canarias, y en particular concretamente las empresas de Tenerife, en su buen hacer, para poderse realmente recuperarse, activarse y generar un crecimiento mayor concretamente de lo esperado. Quiero decir que, fíjense que la semana pasada, participé concretamente en el consejo del BBV, un consejo que tiene a nivel regional y que vinieron los dirigentes de Madrid, y realmente les llamaba concretamente la atención, la recuperación que habían tenido después del COVID las empresas canarias. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido hay que ponerlo en valor y que no solamente es una cuestión que nos creemos nosotros, sino que además también desde fuera nos están viendo de una manera distinta. Dicho esto, decir que efectivamente ahora es el vicepresidente, que tiene muchos más datos que efectivamente que yo con respecto al turismo, pero es evidente de que quien hace de tractor, que nace de motor de tracción, pues de la economía, y de los demás sectores, concretamente, pues es el turismo. Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta de que la entrada de turistas, como bien ha dicho la directora, pues ha alcanzado en este momento los registros mayores, de tal manera de que estamos en 6.500.000 turistas, esto realmente son 621.000 turistas más que en el 2022, y un 10,4% de incremento. Por lo tanto, en ese sentido tenemos que realmente darnos la enhorabuena por haber conseguido estos registros. Y yo quería también, porque ayer comentándolo con la directora, claro, son muchos años los que realmente venimos colaborando, como no puede ser de otra manera, con el Cabildo. Y recordábamos que hace cuatro años, pues estábamos concretamente en esta sala y decíamos, bueno, vamos a ver si llegamos a esos 5 millones, ¿no? Y nos parecía que efectivamente, pues era una cantidad, pues, verdaderamente importante, que realmente lo es, los 5 millones. Pero claro, hay que hacer la reflexión de dónde verdaderamente estamos ya situados. Con respecto al consumo, bueno, no solamente es el dato estadístico, y porque realmente ha tirado el turismo, tanto con número de visitantes y también con un incremento en lo que realmente es el gasto, sino que también tenemos que tener en cuenta de que con una cifra récord de ocupación de 433.000 ocupados, trabajadores, que nos da la última encuesta de la población activa, esto significa unos 21.680 ocupados más, pues evidentemente también está tirando, sin ningún género de duda, de lo que realmente es el consumo. Sin embargo, sí que quiero también apuntar que ha crecido el número de parados y ha crecido, pues, en 9.860 personas. Esto es un crecimiento de un 12,7%, pero claro, cuando no nos ponemos a pensar y decimos que realmente hemos crecido tantísimo en lo que realmente es en ocupación y al mismo tiempo crecemos en el paro, hay que hacer la reflexión y buscar de lo que realmente está presionando la población activa. Es decir, es tanto lo que verdaderamente se están incorporando y que están en capacidad para poder verdaderamente trabajar, que no somos capaces de asimilar, digamos, ese crecimiento que tiene la población activa. Y me parecía que efectivamente, ya lo había dicho también la directora, pero creo que realmente nos tenemos que parar en ese dato. Por otro lado, el crecimiento de las empresas, bueno, este ha mantenido, digamos, una cierta estabilidad durante el año. Hemos finalizado con 27.725 empresas inscritas a la seguridad social con cargo, o sea, que tienen trabajadores a su cargo. Estos son 203.000 más que lo que realmente teníamos en el año 2022, pero quiero llamar la atención de que son 107 menos que los que teníamos en el periodo prepandemia, es decir, en el año 2019. Por lo tanto, está costando efectivamente conseguir ese tejido productivo que se perdió en su momento, está costando que realmente volverlo otra vez a recuperar. Con el índice de confianza, solamente realmente decir que la variación que realmente tenemos es de un 1,7%. Esto quiere decir que Tenerife está en mejor posición que el resto, digamos, que la media de Canarias, ya que estamos por encima, en torno a las siete décimas del conjunto de Canarias. Dicho esto, el balance es positivo en términos tanto cuantitativos como cualitativos. y donde quiero realmente pararme un poco más es en que el año 2024 tiene que ser un año de consolidación, sobre todo porque debemos de fortalecer lo más posible lo que es el crecimiento económico y generar también, digamos, empleo y mejor empleo si verdaderamente cabe. Para nosotros, el empleo queremos focalizarlo desde el punto de vista donde tengamos una formación y que ahí nos tenemos que realmente que parar y concretamente en la productividad. Nos parece que realmente tenemos que contar con mano de obra cualificada y al mismo tiempo aumentar el rendimiento a través de la productividad. Como ustedes saben, y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, los empresarios vamos teniendo una cierta dificultad para poder encontrar tanto mano de obra cualificada y no solamente mano de obra cualificada, sino que además ahora hasta inclusive mano de obra. Por lo tanto, en ese sentido tendremos que seguir trabajando para poder, digamos, y no me gustaría que se me entendiera mal, pero no morir de éxito, porque efectivamente tenemos unas ocupaciones francamente buenas, pero tenemos mucha dificultad en este momento para poder dar también los servicios. El turismo, como dije ya antes, tiene esa fuerza de arrastre, pero yo no quería dejar de pasar la vinculación que verdaderamente tiene y en los patrones que nosotros tenemos que respetar concretamente de sostenibilidad. La sostenibilidad, el ser respetuoso con el destino y con el entorno es absolutamente fundamental y nos lo están pidiendo todos los operadores, pero además no solamente que nos lo pidan ellos, sino desde la convicción, no puede ser efectivamente de otra manera. Quiero también decir que desde la Cámara de Comercio apostamos concretamente por unos mecanismos para optimizar lo más posible lo que es la colaboración público-privada. Me parece que si verdaderamente queremos asentar unas bases cara al futuro, tenemos que pensar con ambición, pero con una visión de proyecto a largo plazo. Y en ese sentido, o colocamos las bases ahora para poder realmente disfrutar para que dentro de 15 años podamos tener, pues digamos, unos frutos que nos permitan un desarrollo razonable de lo que verdaderamente planificamos en este momento. Tenerife afronta un reto en la reformulación estructural que realmente requiere y necesita una fuerte inversión en infraestructura. Y en ese sentido, tenemos dos elementos en los cuales estamos, digamos, pivotando, que es en la movilidad, en la conectividad, y como no puede ser de otra manera, esto es lo que realmente nos va a dar, es una competitividad, una competitividad que para nosotros es absolutamente fundamental. Quiero también decir que hay retos que no puedo dejar pasar y son inversiones absolutamente necesarias, como es en el transporte público, carreteras, infraestructuras, en lo que realmente respecta a portuarias y aeroportuarias. Tenemos un déficit de vivienda muy importante que además nos está causando también problemas en los temas para poder conseguir también personal en las empresas. Y dicho esto, lo que realmente tenemos que seguir incidiendo son en esos déficits que tenemos, concretamente en la parte hídrica, en la parte energética. Debemos inmediatamente diversificar lo más posible la energía y además disminuir la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles. Y por último, yo lo que sí quiero hacer es una reflexión profunda y una reflexión profunda en la presión demográfica. Tenerife, como ha dicho la directora, está creciendo a 10.000 personas por año, eso son 100.000 personas en 10 años y esto lo que nos está llevando es a una atención en los servicios públicos, en empleo, en recursos naturales y en el territorio. Más allá de las infraestructuras y de las inversiones, a nosotros nos parece que tiene que haber un control y gestión del crecimiento poblacional y que es uno de los grandes temas que deberemos de abordar con urgencia y más en el presente que en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por esas valoraciones y reflexiones tan interesantes, tan importantes y tan de actualidad. Yo, para terminar, me voy a unir con alguna consideración más para ponernos acto seguido a disposición de las preguntas que nos quieran formular. Pero, lógicamente, no podría desaprovechar la ocasión para celebrar el buen momento económico que estos datos evidencian. Hacen que podamos efectivamente reconocer a Tenerife como una isla que podemos hablar claramente de que se encuentra en forma, en cuanto al crecimiento económico se refiere, que lidera el crecimiento económico a su vez en el archipiélago, pero también que está sometida a debilidades y amenazas, algunas de las cuales ya ponía sobre la mesa ahora mismo el presidente de la Cámara. Y, por tanto, creo que en el análisis es muy importante tenerlo presente porque lo último que podríamos hacer en este contexto favorable es pretender obviar los problemas y, mucho menos, correr el riesgo de lo que apuntaba claramente Santiago. Esa expresión de morir de éxito, ya hemos visto cómo se ha podido materializar en algunos territorios y, desde luego, creo que debemos aprender de circunstancias que han pasado en otros sitios para evitar que sucedan aquí. Y, por tanto, todo lo que tenemos que hacer en este momento es centrarnos en mejorar las debilidades y huir de los triunfalismos. Por tanto, permítame que este análisis rápido lo comience hablando del sector que efectivamente ha evidenciado tener capacidad para seguir tirando del carro de la economía y generar, a su vez, también efecto multiplicador. El crecimiento del turismo contribuye a generar empleo en otros sectores y subsectores de la economía y también atrae inversión y genera la sensación subjetiva de seguridad, que también se traduce en los datos que hemos visto de seguridad empresarial. Un contexto donde el turismo funciona en Canarias garantiza poder desarrollar determinado tipo de actividades en su entorno. Hacienda, a su vez, también la idea de que se puede seguir apostando en mejorar la actividad turística a través de la inversión, en rehabilitación de planta alojativa, en mejora de oferta complementaria, en todos los elementos de la cadena de valor, en definitiva, del sector. Pero lo que nos compete, y creo que en esto nos compete particularmente a todos, iniciativa privada y también poderes públicos, es conseguir que este liderazgo que se genera a través del incremento de la actividad turística en la isla y en Canarias sea un liderazgo responsable. Y cuando hablo de responsabilidad, no me refiero solamente al concepto de sostenibilidad, que como tradicionalmente se ha intentado implementar, atañe inicialmente a la actividad que se desarrolla en el territorio, la sostenibilidad ambiental, sino que también debe trascender a la sostenibilidad económica. No podemos tener una actividad turística sostenible si no son rentables las empresas que la protagonizan y las que a su vez tienen que canalizar la actividad y el éxito económico hacia la actividad de las personas, hacia el empleo. Y por tanto, la sostenibilidad social tiene que ser también el elemento que encontremos presente en el diseño de las políticas y del impulso de los sectores empresariales. No podemos planificar y gestionar el destino turístico Tenerife sin contar con el residente, sin conocer que en la dinámica que permite el crecimiento turístico también entroncamos con problemas estructurales que tienen que ver con el desarrollo económico y también con el desenvolvimiento de la actividad cotidiana de los residentes. Intento ser un poco más preciso. Tenemos amenazas que son de carácter estructural. Algunas se han evidenciado ya con los datos de coyuntura. Es complicado entender y asimilar que en un contexto de crecimiento económico y de crecimiento del empleo mantengamos un paro estructural que no baja del 15% en los mejores momentos. Y que todo esto sucede teniendo a su vez empresas que particularmente en el ámbito del sector servicios, pero también ya siendo extensiva esta idea al ámbito de la industria y de la construcción, no encuentran personas que emplear en la misma isla. Que a su vez todo esto suceda con unos índices de productividad relativamente bajos, demasiado bajos. Y que pese a la demanda de empleo, sin embargo, todavía no consigamos recuperar índices de creación de empresas anteriores a la pandemia. Creo que todo esto nos expone, porque son debilidades. Necesitamos tener el fortalecimiento de nuestra actividad económica basada en el crecimiento de las empresas, que a su vez sean empresas viables, que generen más y mejor empleo. Por tanto, un problema de mercado laboral que también se ve perjudicado por circunstancias como la del incremento del asentismo en determinados ámbitos de la actividad económica. Esto, desde luego, flaco a favor le hace a la productividad y con ello también a la competitividad de nuestras empresas. A su vez, lo que hacen es tensionar las plantillas de las empresas que particularmente en el sector servicios, que se apoyan en su giro ordinario de actividad, mucho en el personal, pues a su vez no pueden siempre garantizar la calidad del servicio. Y si tenemos claro que debe ser nota protagonista del sector turístico algo, es justamente el de la calidad. El de la calidad de infraestructuras, equipamientos y de servicios. Por tanto, pivotar la actividad turística en un sector que se oriente de la cantidad a la calidad, también requiere de tener los mejores servicios, las mejores personas desempeñando su servicio. Y aquí, por supuesto, tenemos otro factor que supone a día de hoy una debilidad, el de la formación. El de la formación que todavía es incapaz de orientar a los que se forman en Tenerife y en Canarias a las necesidades reales del tejido productivo, de hacerlo con mejores condiciones de formación y especialización. Y, por tanto, de ser susceptibles de generar luego mejores rentas del trabajo. Son problemas que tenemos en la isla a día de hoy, algunos que vienen de largo, otros que se evidencian con el paso del tiempo, pero que no podemos perder de vista. Y también de otros problemas de coyuntura, que tienen que ver con sectores particulares. La economía va bien en general, excepto en el sector primario, porque sabemos de las circunstancias a las que se están enfrentando. Que se ven agudizadas en Tenerife porque elementos esenciales para su funcionamiento y actividad, como el agua, a día de hoy están tensionados. De ahí que, como todos saben, hayamos puesto en marcha decisiones como la de la emergencia hídrica para asegurar, justamente, que el sector primario pueda tener, en el momento que se prevé de mayor dificultad, agua suficiente para seguir atendiendo la cosecha. Y porque, a su vez, de esto dependerá que siga habiendo agua para el sector industrial y para el terciario. Porque, sin agua para el sector primario, difícilmente tendremos despensa con la que atender la demanda que, a su vez, genera sobre este sector la actividad turística. Y, si a su vez queremos cimentar una idea de destino de calidad apoyado en experiencias, apoyado en la gastronomía, en la cultura y en el sector primario, necesitamos tener un sector primario capaz de abastecer la demanda del sector turístico. Por tanto, a lo que quiero llegar como conclusión es que se retroalimenta todo lo que sucede en el destino y se retroalimentan las necesidades y carencias que tiene cada uno de los sectores de actividad que operan en el destino. Por tanto, debemos abordar la gestión económica de la isla con una misión integral, pero reconociendo que tenemos un sector que actúa de tractor, del que depende también la evolución y marcha de los demás. Y que, si este, el turístico, no tiene capacidad para ser competitivo, no va a ser sostenible. Y, si no es sostenible, no va a poder implementar calidad. Y, sin calidad, volvemos otra vez a el pescado que se muerde la cola, como se dice habitualmente. A depender del número y no de la rentabilidad. A depender de la masa y no del gasto medio en el destino. Y no, por tanto, para poder hablar de mejores oportunidades y de mejores condiciones de empleo en la isla. Definitiva, hacer Tenerife mejor isla es estimularla para que no crezca más, sino crezca mejor. Y, en eso, vuelvo otra vez a combinar a todos los que tenemos algo de responsabilidad en que sea así, a la actividad privada, que está muy concienciada y muy necesitada también de que desde los poderes públicos podamos impulsar las políticas que vayan solucionando los problemas que, bien de carácter estructural o bien de carácter coyuntural, tienen que abordar cada día las empresas para poder generar las mejores condiciones para crear riqueza y empleo. Que, en definitiva, es la misión última que nos tenemos que plantear los poderes públicos desde la actividad que cada día desempeñamos al frente de cada uno de los sectores de responsabilidad que desempeñamos. Y con este sermón previo a la Semana Santa, termino la rueda de prensa y ya así por fin nos ponemos a disposición de las preguntas que nos quieran realizar. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntarle al director Antonio C. Bueno, pues de cara a esta Semana Santa, ¿preocupa esos puestos que quedan libres, que se necesita personal para poder desarrollar en el sector turístico y en la construcción? Pero fundamentalmente en el sector turístico, ¿cómo lo van a abordar? No sé si han mirado, bueno, pues abogar por las mejoras alegrales, las mejoras de las condiciones para poder atraer a mano de obra. Bien, vamos a ver, efectivamente tenemos un problema que no viene solamente y quiero decirlo concretamente de la Semana Santa, sino que quiero hacerle alguna referencia porque me parece que la pregunta es importante y además oportuna en el sentido de que, bueno, la preocupación que nosotros realmente tenemos es, por un lado, el asentismo que realmente estamos teniendo a partir concretamente del COVID, para que se hagan una idea. Nosotros las empresas, vamos a hablar de lo que es la hotelería, que es lo que yo realmente conozco más, nosotros veníamos teniendo un asentismo que venía pues entre un 4% y un 6%. En este momento yo no conozco ninguna empresa turística, o sea, refiriéndome a la hotelería, que tenga menos de un 14% de asentismo. Por lo tanto, esto evidentemente pues ocasiona concretamente unos desajustes para la gestión concretamente de los hoteles muy grandes. Y después, al mismo tiempo, tenemos otro problema añadido, que cuando realmente vamos al mercado laboral, no encontramos personas que efectivamente para poder cubrir concretamente esos puestos. Por lo tanto, las plantillas están muy tensionadas. Tenemos, gracias a que hay concretamente unos grandes profesionales también en los hoteles, también tenemos trabajadores que llevan muchos años y con esa profesionalidad, pues estamos intentando efectivamente resolver, digamos, estas ocupaciones que estamos teniendo y poder cumplir con los servicios, ¿no? Pero es manifiesto de que la tensión es efectivamente grande. Tendremos que analizar, y es lo que realmente pedimos, y alguna reflexión en el sentido por qué el asentismo puede pasar de un 6% a un 14%. No vemos ninguna razón concretamente desde el año 2019 al 2024 para que haya habido, digamos, ese salto. Con respecto a lo que realmente me está diciendo de los salarios y de ver, mire, nosotros tenemos efectivamente un convenio, ¿no? Un convenio de hostelería, pero sin perjuicio de eso, cada empresa es un mundo, en el sentido de que hay empresas que efectivamente pues tienen lo que se llaman unos pactos salariales, en los cuales también se benefician normalmente a los trabajadores, porque es lo que verdaderamente corresponde en función también de cómo realmente vaya al hotel, dependiendo de cómo esté hecho ese pacto salarial. Entonces, bueno, esas condiciones sobre lo que realmente tienen los convenios, después hay unas mejoras que son absolutamente justas y que tienen y que están reguladas. Pero tiene que entender una cosa, que dése cuenta de que cada vez que nosotros tenemos un asentismo de una persona, la persona que pasa, digamos, a una situación de IT, tiene un costo para la empresa del 30% de lo que vale, de lo que cuesta la seguridad social, más un 25% que le tiene que pagar la empresa. Y además tiene que sustituir concretamente con otro trabajador que cobra, como no puede ser de otra manera, el sueldo que corresponda. Por lo tanto, en este momento, con ese asentismo, lo que tenemos es una carga, digamos, en la partida de sueldos y salarios muy importante. Y preguntarle también, bueno, pues ayer el director de la patrona hotelera de Las Palmas de Gran Canaria da unas declaraciones diciendo que ha subido tanto, ha habido una inflación tan grande por parte del sector turístico en Canarias, por ejemplo, en bares y restaurantes tenemos una subida del 6%, los paquetes turísticos de un 10%, que los canarios dicen que no se pueden ir de vacaciones dentro del propio archipiélago y optan por irse a otros destinos nacionales, como es el caso de Baleares o el norte de España. No sé cómo constantan ustedes estos datos. Mire, no han oído concretamente las declaraciones del presidente de la patronal, pero mire, yo hasta donde verdaderamente sé, la inflación nos ha jugado absolutamente para todos. Entonces, la inflación que realmente hemos ido teniendo también la han tenido en otros destinos. Bueno, evidentemente ya sabemos de que la inflación pues juega, digamos, en contra y sobre todo de las economías, digamos, que tienen unos salarios efectivamente más bajos, ¿no? Pero, bueno, yo creo que en este momento lo que realmente estamos viviendo es que hay unas ocupaciones verdaderamente altas que también, y lo tengo que decir, se han podido subir concretamente los precios y estamos efectivamente disfrutando de ellos. Creo que además lo que hay que poner es en valor concretamente el destino. Pensamos además que lo que realmente tenemos que apostar, y siempre lo hemos dicho, es por la calidad y en ese sentido, pues mire, lo que realmente tenemos es que dar mucho más servicio y a lo mejor pues no seguir creciendo, digamos, en lo que es realmente número de visitantes, porque efectivamente lo hemos dicho, la tensión que realmente va a tener el territorio también es importante y en ese sentido tendremos que ir haciendo una reflexión. Hola, buenas tardes, ya. Yo, justo en lo que usted acaba de comentar y lo que se ha dicho también, creo que por todos los participantes en la mesa. El reto demográfico me parece algo fundamental en este momento. Ayer usted ha dado una cifra de 10.000 personas. La presidenta del Cabildo ha hablado ayer de 14.000 personas al mes. A mí me parece que eso no es sostenible en una isla como esta que tiene un 48% y yo lo insisto, de territorio protegido. Me gustaría que me comentaran, si esperan que en este año 2024 esta dinámica continúe, si se va a hacer algo o se intenta hacer algo, me parece que lo esbozó el vicepresidente, pero me gustaría que me lo comentaran. Y bueno, y si son conscientes de que al menos en redes sociales hay un movimiento importante para una manifestación el próximo 20 de abril, en el que aparte de otras connotaciones, yo creo que mucha gente está un poco cansada y preocupada, me imagino que ustedes también, por este crecimiento en cierto sentido, o al menos desde una parte de esta sociedad desmesurado. ¿Cómo, desde la responsabilidad de un cargo como tienen ustedes, cuál es la reflexión que hacen así en general sobre este año 24, con respecto a estos datos de Ley 23, aparte de los datos macroeconómicos, que me parecen muy bien y es estupendo que estemos como estamos, pero hay una situación que desde mi punto de vista personal es complicada en este aspecto. Bueno, vamos a ver, yo efectivamente comparto también, como no puede ser de otra manera, esa preocupación. Además, he sido yo el que realmente lo he sacado y he dicho porque esa preocupación existe y no solamente ahora. Con el dato concretamente de los 14.000, lo que realmente hemos hecho ha sido, si no me equivoco, es una media, creo que realmente es el crecimiento neto, 12.000 y pico, pero que teníamos en el 2022, o sea que, pero bueno, en cualquier caso. Yo le quiero hacer una reflexión y es la siguiente, vamos a ver, los hoteleros, el número de camas hoteleras han disminuido. Ese dato es importante. ¿Dónde realmente se está creciendo en este momento? Se está creciendo en el vacacional. Y lo venimos diciendo los hoteleros. No hay control en el vacacional. No sabemos efectivamente ni tan siquiera la cantidad de camas que realmente hay. Y donde tenemos la subida ha sido en el vacacional. Si es verdad que contamos cuando llegamos en aeropuertos y contamos en pasajeros, pero es que no hay más hoteles. Y ya veníamos concretamente de los hoteles y era público y notorio de que veníamos con buenas ocupaciones. Luego, el crecimiento que se está produciendo, hay que apuntar bien, porque no podemos apuntar a los hoteleros que tienen menos camas hoteleras y extrahoteleras y después decir que realmente se está haciendo mal. No, mire, es que donde están yendo es concretamente al vacacional. Y entiendo que en el vacacional, y lo entiendo así, y me consta, porque concretamente he hablado con la consejera de turismo, hay una gran preocupación. Sabemos todos de que efectivamente se va a sacar una ley y la ley, si me lo permite, va a tener que ser muy valiente. Porque cuando hemos estado concretamente en Fitur, esto es un problema que además no solamente lo tiene Canarias, sino que lo tiene concretamente también todos los destinos turísticos también en península. Entonces, hubo concretamente en un foro muy importante, porque ha salido concretamente una norma en el ayuntamiento de San Sebastián, donde realmente ha tenido un gran impacto y ha resuelto mucho. Y le preguntaban directamente al alcalde de San Sebastián, oye, ¿cómo has conseguido esto? Porque esta preocupación que tenemos del vacacional, y lo respondió muy bien, quedando muy mal con mucha gente. Y eso es lo que realmente nosotros pedimos. Tiene que haber valentía. Y si queremos solucionar los problemas, o somos valientes. Porque, mire, yo no me caracterizo por estar acariciándole el oído, concretamente a los dirigentes. Pero el vicepresidente ha hecho un diagnóstico impecable. Impecable. Perdóname que yo lo diga. Y claro, lo que hace falta ahora, el diagnóstico está. Lo que hace falta ahora es valentía. Lo dejo ahí. Y yo lo voy a retomar. Y lo hago también, evidentemente, compartiendo la reflexión de partida, pero también invitando a que, ya que nos ponemos al autoanálisis, hacerlo con la profundidad adecuada. Porque, efectivamente, tenemos un problema de falta de control de la oferta vacacional que contribuye a uno de los elementos de distorsión. Pero me remonto a la pregunta. Yo creo que el dato de los 10.000 de media es la media del periodo que se ha comparado. Que sale, si no de los 10.000 a 9.000 muy largo. Pero, en todo caso, estamos hablando de un crecimiento llamativo. Pero yo le puedo asegurar que esos 10.000 al año no han venido todos a comprar segundas residencias a la isla. Vienen atraídos porque hay una oferta de empleo que no es abarcada por el residente. Y esto era un tronco con lo que decíamos antes del análisis del diagnóstico, como ha dicho Santiago. Y luego, lo uno a otra cuestión. Es verdad que tenemos zonas tensionadas desde el punto de vista poblacional y, por tanto, también de precios de acceso a la vivienda. Uno de los factores de preocupación que están también en la base de algunas de las reivindicaciones que están junto a otras que no son tan de actualidad, en mi opinión, pero están junto a otras de las que promueven los patrocinadores de las movilizaciones. Pero dentro de esa reflexión hay que ver por qué tenemos la paradoja de que, junto a zonas muy tensionadas demográficamente, tenemos, acto seguido, a pocos kilómetros, municipios con una densidad de población bajísima, que lo que han hecho es expulsar población de forma paulatina en los últimos años. ¿Qué ha pasado, por tanto? Tenemos un enorme problema de planificación. Y eso a lo que contribuye es a acrecentar la idea de sobresaturación, de masificación, que si la devolvemos a términos de datos objetivos, no es tanta como parece. Porque si nos situamos en un territorio que tiene la mitad de su superficie aproximadamente protegida. Por tanto, donde no cabe actividad económica. Segundo, el resto calificado urbanísticamente en las categorías de suelo que se corresponden con suelo rústico hasta el urbano pasando por urbanizable. Y que en todo esto, la superficie que abarca el sector turístico como tal, no llega al 5% de la superficie del territorio. Y que en esto tenemos que convivir con problemas de movilidad, porque todo el mundo quiere llegar al mismo tiempo donde se produce la actividad económica. Y porque todo el mundo quiere vivir lo más cerca posible donde tiene el puesto de trabajo. Y no hemos generado condiciones en estos años para que, cerca de donde se habían identificado hace mucho tiempo las zonas de oportunidad, las dos áreas turísticas del norte y del sur, y la metropolitana, tenemos bolsas de suelo que no se han desarrollado porque no se han sabido manejar bien las herramientas de planificación. Y tenemos municipios como Fasnia, como Arico, con ingentes cantidades de superficie de territorio sin apenas suelo residencial. O la Isla Baja, que tiene también superficie agrícola muy importante, pero que es capaz de generar actividad económica como para que se genere en su entorno actividad residencial. Pues evidentemente yo creo que antes de plantearnos ir a matar moscas a cañonazos deberíamos comenzar por ordenar lo que tenemos al lado. Porque cuando nos planteemos matar moscas a cañonazos tendremos otras dificultades. La primera, la jurídica. Plantele usted a la Comisión Europea que mientras manda fondos de cohesión, mientras manda POSEI y mientras invierte en infraestructura, vamos a decirle a los señores belgas de Bruselas ya no vengan por aquí. Va a ser complicado. Va a ser complicado. Por tanto, creo que tenemos también en nuestra mano la posibilidad de hacer cosas con las que mitigar estos problemas. Que son ciertos, que no los podemos ocultar, como decía antes, que tenemos que mantener, procurar al menos mantener el crecimiento económico, oportunidades de empleo, que van a seguir estando mayoritariamente en torno al turismo mientras mitigamos estos problemas. Y uno de ellos, lo apuntaba también la solución en Santiago, la regulación de la actividad caucional va a contribuir, en mi opinión, porque sí que conociendo ya el trabajo previo a la puesta en marcha del proyecto de ley en el Parlamento, va a contemplar medidas ambiciosas y valientes a mitigar ese efecto sobre la presión del acceso a la vivienda. Pero, ojo, no es el único factor. Con una legislación nacional donde todavía se compromete al tenedor de viviendas a ponerla en el mercado residencial porque no tiene garantías de recuperarlo, aún teniendo el acceso más limitado, si fuera así, finalmente, al vacacional, si le sigue habiendo mayor rentabilidad, la va a poner en el mercado vacacional y la va a sustraer al mercado residencial. Y si en paralelo todavía no termina de despegar la actividad de colocación en el mercado de vivienda en régimen de protección pública, que, en mi opinión, es el gran fracaso de estas últimas décadas, pues, claro que tendremos todavía un parque de viviendas reducido para la demanda que hay. Eso yo creo que es lo que nos debe invitar a la reflexión profunda. Perdón, Manolo. Si me permite, porque yo comparto lo que estás planteando porque es, digamos, una realidad social, ¿no?, de que está ese debate en la calle y, como dice el vicepresidente, para evitar matar moscas a cañonazos, yo precisamente estaba, y como buen economista lo vuelvo a repetir porque me encantan los números, me encanta analizarlos, precisamente estaba mirando los datos que la propia Cámara de Comercio, y si quieres, Lola, te invito a ponerlo, lo que es el gráfico de la coyuntura, la cifra oficial de población de los últimos 23 años. Tenerife, en el año 2000, tenía 709.000 habitantes, en el año 2011, 900.000 y ahora 944. Lo que quiero decir, que del año 2000 al 2011, creció en 200.000 personas, 20.000 al año, más o menos, y del año 2011 al actual, solo en 36.000, claro, la media sale 10.000. Entonces, yo lo que quiero decir, dentro de esos análisis, que es verdad, que hay, digamos, un crecimiento, ahí tenemos el gráfico, un crecimiento demográfico, pero depende cómo se analice, hay que hacer los análisis correctos, porque, vuelvo a repetir, el gran crecimiento de población que tuvo la isla fue del año 2000 al 2011, de 709.000 a 908.000, ahí sí hubo ese crecimiento poblacional fuerte, de 20.000 personas al año, un crecimiento que la verdad que muy, digamos, que puede tensionar, pero lo que son los últimos 13 años, incluso en estos últimos 13 años, ha habido años que ha decrecido la población, en el año 2012, decreció en 10.000 habitantes, en el año 2014, 7.600, entonces, yo creo que esos análisis, que hay que hacerlos, por supuesto, pero hay que hacerlos con datos, y intentar, digamos, desgranar los mismos de la forma más seria y la forma más responsable posible, y con respecto a la cifra de visitantes, que también a veces se demoniza, que hemos crecido un 10%, somos 6 millones y medio de turistas, también, dentro de ese análisis, hay que también ver, digamos, cómo se mueve el turista ahora, que no es igual que cómo se movía hace 10 años, me explico, un turista hace 10 años, y Santiago está aquí, como sector hotelero, pues a lo mejor ha sido un viaje al año, que eran sus vacaciones los 30 días, ahora el mismo turista, a lo mejor viene 3 o 4 veces al mismo destino, pero con puta, 3 o 4 veces, no uno, porque ahora los turistas pues cogen 7 días, cogen 8 días, y aprovechan dentro de lo que es la gran conectividad que tenemos como Tenerife para venir a un destino turístico, y esto pasa en Tenerife como en cualquier otro destino turístico, nos pasa a nosotros mismos cuando vamos a una isla menor, que antes íbamos una vez al año a ver a nuestros familiares, ahora vamos, pues vamos 4, 5, 6 veces al año, pero somos la misma persona y el mismo periodo, entonces, vuelvo a insistir, es verdad que hay que hacer ese análisis, es verdad que hay que, digamos, buscar soluciones a factores que tenemos encima de la mesa, dentro de un debate sosegado, a, digamos, ver qué realidad tenemos para buscar las mejores soluciones. Gracias. Menudo chaparrón, domingo. ¿Alguna cuestión más? Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. ¡Gracias!